Así, lecho, mirá, ¿sí? Y ponlo así, ¿vale? No lo muevas, si te lecho El ventilador A ver, vamos a ver ¿Qué quiere esta? ¿Tarjeta roja o qué? Ventilador Abre Ya, ya, ya ¿Vale? Sí, para cerrar el agua de aquí Bueno, yo voy a llegar hasta allí Ya está Ya, pero, acento al agua, ¿eh? Vale, va, tira Vale, espera Vale, vale, va Recuerda Joder, ¿cómo va esto, tío? Vale, vale Joder, sale como una puta bala esto No, no, no No, 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 no te quedas con nada Vale, corre, va, corre Vale, vale Joder, ¿cómo va esto? Ah, vamos a ir, eh Bueno, no, 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 no... ¿Que no va esto? Antes que uno tira el pelito ¡Vamos! ¡Muchas gracias! Lo marchó también va a ir para aquí Nadie Se hagan un diálogo ¡Gracias! 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 ¡Siempre México te lo traigo en realidad! ¡Gracias! Hay que ver en paz, en paz! ¿No? ¡Gracias! ¿Está bien? ¡¿A la izquierda o a la derecha!? ¡A la derecha! ¿Para apagar la izquierda o a la izquierda!? ¡Ah no, para apagar la izquierda! ¡Gracias!